Hola, mi nombre es Aldo y esto es Central11. El día de hoy le vamos a entrar a las artes gráficas. Vamos a conocer algunos procesos artesanales como el fotograbado, pero también la tecnología de punta para la impresión de fotolibros, además de encontrarnos en una exposición en donde se están presentando increíbles pósters de conciertos hechos con serigrafía. Pero previo a esto, les quiero recordar que si ustedes quieren volver a ver cualquiera de nuestros programas de Central11 Todo Terreno, como por ejemplo el de cultura japonesa, el de tatuajes o el de equidad de género, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, además de que también ahí pueden checar nuestros contenidos musicales. Y hablando de música, ha llegado el momento de irnos con una sesión más de los especiales musicales de Central11 y luego volvemos para conocer más acerca de artes gráficas. Comenzamos. Solemos tener la idea de que el concepto de artes gráficas incluya la pintura, el muralismo o incluso la cinematografía. Y para ampliar nuestro panorama nos daremos a la tarea de revisar algunas disciplinas que conforman este tipo de creación artística. Bienvenidos a Central11 Todo Terreno. Nuestro tema del día de hoy son las artes gráficas. Este término engloba las distintas técnicas que llevan a la elaboración de un producto visual impreso. Se trata de varios procesos a través de los cuales una imagen pasa de ser un diseño a quedar plasmada en un soporte o en una superficie como pueden ser el plástico, el papel o la madera. El término surge a partir de la creación de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1450 y en él se englobaron distintos oficios relacionados a la impresión tipográfica. Actualmente el concepto ha ido evolucionando a la par de la tecnología y hoy en día la impresión offset y la impresión digital son partes fundamentales de la creación de las artes gráficas. Para entender un poco más al respecto vamos ahora a platicar con Remy Fanshock, quien es el fundador de RBB Books, una casa editorial francesa que se especializa en la creación de fotolibros únicos y que a su vez vinieron a México gracias a Idramas Fotografía, una plataforma encargada de generar y promover distintos proyectos relacionados a la fotografía. Vamos con Remy. Mi nombre es Remy Froscheux, co-created RBB Books con Mathieu Charron 5 años. Hemos publicado alrededor de 50 libros en la vida de los 5 años explorando los medios de fotobús. Empezamos con artistas franceses y hemos trabajado con europeos desde Holanda, Germany, England, y luego uno americano y uno japonés artista. Esto significa que tenemos particular investigación para diseñar y trabajar con el papel. El color separación es un paso muy importante, pero estamos haciendo eso muy precisamente porque sabemos que cuando los fines se preparan, la pintura será más fácil. Entonces, estamos usando digital printing para pequeñas ediciones, libros para reprimir 100 o 200 libros. Estos son los libros más experimentales que tenemos, para un público muy limitado. Y la mayoría de los libros son muy conceptuales y es un libro que necesita explicación. Y luego usamos la pintura de la pintura para la edición. Así que la mayoría de los libros están trabajando con distribuidores y libros en libros Tenemos un par de pruebas marciales y libros de los libros. Un ejemplo de libro que tuvimos en los libros son Calma. Vimos un libro que es el primer libro de un artista de la gente que desarrolló el proyecto hace 5 años en Madrid en España. Mi libro fue almacrado por el barrio donde fue aplicado a la corriente para el попадado de la intimidad de la gente en el carro. y utilizaba muy fuerte con la cámara y con la cámara larga. Así que es muy innovador en fotografía. Hemos hecho muy interesantes fotografías y el libro es pintado con UV varnish, así que es un aspect muy brillante. Este libro ganó el primer libro en Pais Photo Aperture, así que es un precio muy precioso, y el libro ha sido salido muy rápido. Fuimos para una edición, y es un libro que es uno de nuestros mejores sucesos. El website es www.rvb-books.com, Instagram es rvbbooks, y Facebook es rvbbooks. Continuamos en Central 11 Todo Terreno, conociendo distintas técnicas de cómo se llevan a cabo las artes gráficas. Ahora es el turno de que chequemos cómo se lleva a cabo el fotograbado, una técnica que surgió aproximadamente en el año 1850. Para ello nos vamos a ir al taller panóptico, un espacio en donde se trata de dar preservación a técnicas artísticas poco convencionales. Ahí nos vamos a topar con el taller alternativo de fotograbado en polímero impartido por el maestro Arturo Talavera. Veamos qué es lo que nos cuenta. Bueno, mi nombre es Arturo Talavera, estamos aquí en el taller panóptico, que es el espacio donde trabajamos, y vamos a hablar sobre lo que es el fotograbado en polímero. El fotograbado viene de una técnica muy antigua del siglo XIX que se llama el eograbado. Esa técnica del siglo XIX se hacía en placas de cobre. Estas placas de cobre son un proceso muy complejo, que se quema con ácidos. A diferencia del fotograbado tradicional, lo que tiene el fotograbado moderno en polímero es que lo llaman grabado ecológico, se revela con agua, sustituye las placas de cobre. Las placas de cobre tienen una calidad de producción indefinida. El polímero tiene un límite de copias. Entonces, el polímero vino a sustituir estas placas de esta técnica que se llama el eograbado. Es un polímero ya presensibilizado, en el cual se trabaja. Este proceso se rescató, o sea, y se empezó a introducir como a partir de los 70, 60, se empezaron a hacer experimentos con estos nuevos materiales que estaban surgiendo, que eran polímeros fotosensibles, y se logró sustituir, y se logró también porque no se usaban ácidos. Esto se revela con agua. Pues una de las características principales es eso, y también su gran, que respeta la gran gama tonal fotográfica que se requiera. Mira, se empieza de una imagen, de una imagen positiva, que tú bajas de un archivo digital o de tu cámara, y se hacen estos nuevos materiales, que son de films transparentes para negativo. El positivo pasa sobre el polímero, el polímero viene presensibilizado, y bajo los rayos ultravioleta de una lámpara, tú expones, y la imagen se queda grabada aquí. Esta imagen, el revelado se hace con agua, lo que endurece, con la luz se queda y lo que no se va. Y ya la imagen queda aquí en negativo. Se le pone tinta, y ya después de la tinta, en el papel final que tú vayas a hacer, que es un papel de algodón tradicional, con el color de la tinta que tú desees, pasa sobre el tórculo, que es un aparato de presión, avienta la tinta que quedó grabada aquí, y queda la imagen. Bueno, nosotros los invitamos, tanto a este taller de fotograbado en polímero, como a otros talleres que impartimos aquí en el taller panóptico. Nosotros nos dedicamos a la investigación, y a la enseñanza de procesos del siglo XIX, y que se imparten aquí en el taller. Están cordialmente invitados. Gracias. Regresamos en Central 11, conociendo más acerca del increíble mundo de las artes gráficas. Otra disciplina que es parte de este universo, es la serigrafía, y qué mejor manera de conocer la serigrafía, que a partir de la música. Precisamente, en esta combinación, es como surge Mercadorama, un colectivo de artistas que pone su talento al servicio de proyectos musicales. Vamos a platicar ahora con Ahmed Bautista, quien es el fundador de Mercadorama, para que nos platique cómo se hace la serigrafía, y también de qué manera se utiliza para la creación de playeras y pósters de bandas de rock, pero también de festivales como el Coachella, o el Primavera Sound de Barcelona. Veamos qué es lo que nos platica. Yo soy Ahmed Bautista, fundador de Mercadorama. Mercadorama surge como un colectivo, una empresa de merchandising en 2009, y se va transformando poco a poco en ese colectivo de artistas gráficos, que hoy día es una especie de selección nacional de los artistas gráficos nacionales, y algunos internacionales que trabajan para bandas en México. Y lo que busca hoy es llevar la gráfica mexicana al mundo, y traer la gráfica del mundo a México. Primero el artista hace un arte ya sea en físico o en digital, después se digitaliza, se separa en tintas, cada tinta tiene un canal, esto significa que todas las tintas, no importa que estén en diferentes partes del póster, toda la misma tinta se va a imprimir al mismo tiempo. Entonces, después de eso se manda a un taller, se imprimen los positivos, los positivos se hacen en unas mallas, que a través de un proceso de revelado, permite que haya un negativo, que es el espacio libre que queda en la malla, que es de seda, y son hilos, unas tramas de hilos, y lo que se hace es, en una mesa que tiene succión y que se pega el papel, tinta por tinta se va imprimiendo. Por ejemplo, si se imprimen 100 pósters, se imprimen los 100 pósters todo el azul. Imprimes toda la tinta. Entonces, no imprimes 100, imprimes probablemente 120 o 130, porque sabes que algunos no van a quedar bien. Los dejas a secar, y hasta que no se secaron, no lo vuelves a poner en la mesa, registras, el registro es cazar, que el siguiente color no caiga encima del otro, pero tampoco caiga separado, porque no pueden quedar espacios blancos, tienen que quedar exactamente en el espacio que tienen que caer. Entonces, es un tema muy exacto, es una obra artesanal de mucha precisión. Imprimes el segundo color, hablemos de nuestro básico, son cuatro tintas. Todo el segundo color, lo estiras otra vez 130. De esos 130, lo más seguro es que algunos te quedaron mal, esos los quitas. Dejas secar los otros. Los regresas para la tercera tinta, vuelves a cazar, imprimes toda la tercera tinta, los que quedaron mal los quitas, y en la cuarta, es donde tienen que quedar perfectos. Seguramente ahí van a quedar otros mal, y tal vez de esos 130, te quedaron 102, 105 bien hechos. El artista viene y los firma, y los que quedan mal, normalmente se firman como prueba de artista, y se quedan para la colección personal. Y toma más o menos ocho horas. La serigrafía fue un paso natural, al principio nosotros en realidad, solo queríamos hacer playeras y mercancía, y éramos coleccionistas de serigrafía, sentíamos que era algo como muchos niveles arriba. Le comprábamos a Pearl Jam, y a bandas que son punta de lanza en eso, cada concierto de Pearl Jam hay una serigrafía, desde los noventas. Entonces empezamos a hacerlo, y después descubrimos que nadie lo estaba haciendo en México. Entonces le preguntamos a Chay, a Quique O'Hervides, que tenía un gurú en la tienda, ¿quién lo está haciendo en México? Y obviamente las respuestas siempre son, Arturo Negrete, 75 grados, que es el taller. Pero es, no, ¿quién es el artista gráfico que lo está haciendo? ¿Hay alguien que esté interesándose en esto? Porque art prints hay muchos. México es hiper reconocido por serigrafía de arte, pero no hay conciertos. Entonces nos dijeron, ¡Claro, Kraken! ¿Conoce a Kraken Ricardo? No, no conocemos a Kraken, nos regalaron un póster. Entonces a partir de ahí lo contactamos, y fue el primero que le hizo a Eli Guerra. El segundo fue Toy, que es Ivan Zaragoza, que es un grafitero. Y luego lo que hicimos fue voltear a todo el pool que teníamos, que ya eran ilustradores, grafiteros, con los que ya trabajábamos, con la intención de darle la vuelta a la piratería, ¿no? Tener un artista que hiciera algo nuevo, y que innovara, y no estuviera ya en internet. Entonces nos volteamos con él, y fue, ya hacemos serigrafías, ¿no? Empezamos con Arturo Negrete, y después ya nos fuimos también con Gerardo Cava, de Cábiros, un taller. En las redes sociales nos encuentran como arroba mercadorama, arroba afiche fetiche, y arroba méxicoisdeshet. Como pudimos ver, las artes gráficas tienen una parte de creación artística abstracta, y también conllevan el dominio de una determinada técnica para poder dar resultados específicos. Actualmente, con la tecnología, las artes gráficas pueden entrar a otros ámbitos, como por ejemplo la publicidad. ¿Ustedes caminando por la calle en algún momento han notado esta relación? ¿Se les ocurren otros usos para las artes gráficas? Pues bueno, compartan todas sus ideas con nosotros a través de las redes sociales, y por ahora los dejamos con la programación de Central. Ya estamos de vuelta para despedirnos, pero antes vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron con respecto a nuestro programa acerca de los tatuajes. Así que veamos, tenemos uno de Leonardo Reyes Ruth, y dice, chida la información que nos ofrecieron acerca de los que se quieren tatuar hasta a los que estamos rayados. Pues eso está bueno, tú ya tienes un tatuaje, entonces a ver si nos compartes una fotografía y nos dices que te tatuaste, y pues si quieres también nos explicas por qué te lo tatuaste. Tenemos otro de Erika RMZ MLS, y dice, como anillo al dedo ya que estoy pensando en hacerme un tatuaje. Ah, pues también nos puedes compartir tus ideas, qué te quieres tatuar, dónde te lo quieres poner, cuéntanos. Y tenemos por último un comentario de Moni Salgado, y dice, yo tengo tatuajes en los brazos y tengo que taparlos cuando laboro para evitar conflictos mentales con terceras personas, pero es feo, porque como dicen, mis capacidades las demuestro y amo mi profesión. Pues eso es bien cierto, desgraciadamente aún existen muchos estigmas hacia la gente que tiene tatuajes, pero pues que eso no te agüite porque finalmente, como dices, tú demuestras tus capacidades con tu trabajo y eso es lo que más cuenta. Pues bien, hasta aquí sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy, y también le agradecemos a nuestros entrevistados, y por supuesto también a la Galería Rojo Bermelo, y por supuesto a Mercadorama por dejarnos grabar aquí el día de hoy. Pues bueno, yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos, préndela lo bueno, concentralos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!